Un atentado terrorista por manifestarse y defender la educación en su país, Pakistán. Un año después, se presentó frente a las Naciones Unidas y dio un discurso que conmovió al mundo entero. Mañana se conmemora la Declaración de los Derechos Humanos y hoy queremos aquí recordar las palabras de Malada. Miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han resultado heridas. Yo solo soy una de ellas, así que aquí estoy, aquí estoy, una niña entre muchas otras. No hablo por mí, sino para que aquellos que no tienen voz se puedan hacer oír, aquellos que han luchado por sus derechos. Su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratado con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades, su derecho a la educación. El 9 de octubre de Torquí y López, juntas iban a disparar la cara izquierda de la cabeza. Dispararon a mis amigos también, pensaban que las balas no se iban a callar, pero nunca la salen. Y de ese silencio surgieron miles de bombas. Los hermanitos han terminado, siguen a cambiar mis objetivos y hacerme dejar mis ambiciones. Pero nada ha cambiado mi vida, excepto esto. La debilidad, el miedo, la desesperanza murieron. No se lo hace por su poder. No estoy en contra de nadie. No estoy aquí para hablar en términos de venganza personal contra los talibanes o cualquier otro grupo terrorista. Estoy aquí para hablar en nombre del derecho a la educación de todos los niños. Quiero educación para los hijos y hijas de los talibanes y los terroristas y extremistas. Ni siquiera odio el talibanes y dispararon. Incluso si tuviera un arma en la mano y él estuviera de pie frente a mí, no le dispararía. Esta es la compasión que ha aprendido de Mahoma, el profeta de la misericordia, Jesucristo y Buda. Este es el regalo de los cambios que han heredado de Martin Luther King, Nelson Mandela y Mohammed Alicina. Este es el regalo de los cambios que han heredado de la misericordia, Jesucristo y Buda. Este es el regalo de los cambios que han heredado de la misericordia, Jesucristo y Buda. Este es el regalo de los cambios que han heredado de la misericordia, Jesucristo y Buda. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!